¡Sólo ganará uno! Este mes de julio en Las Ventas, concurso de novilleros con una gran final. Todas las entradas están numeradas y a 5 euros. Ven con tu familia los domingos a las 8 y media a la mejor plaza del mundo. Las Ventas, una puerta abierta todo el año.